¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este caso les traigo una noticia bastante triste. El representante ecuatoriano, campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos 2017, en su Facebook ha puesto lo siguiente. Antes que nada quiero pedir disculpas a todo el país. Lamentablemente, después de varias opciones, hoy la embajada mexicana me negó la visa para salir a participar al evento de Red Bull, a pesar de contar con todos los documentos requeridos. A pesar de la ayuda de parte del Ministerio de Cultura, no solamente es una pena para mí que estoy a punto de perder mi trabajo por tantos permisos y salidas para gestionar los documentos, sino para toda la escena del freestyle. Nadie podría sentir la angustia de ver en vano tanto sacrificio y ver cómo un sueño se va de las manos. De corazón, un millón de disculpas, dejo el mundo del freestyle por un momento y me dedicaré todo el tiempo a ver crecer a mi hija. Ha pasado de nuevo lo del 2016, el año pasado fue Yankee One, esta vez Switch. Sin dudas es una noticia bastante triste para Ecuador y además recordemos que fue también el campeón de la BDM Gold, por lo que también debería participar en la Deluxe, que es en México de nuevo el 16 de diciembre. Ojalá que pueda participar ahí. Ahora tendríamos que ver cuál sería su sustituto en la Internacional el 3 de diciembre. Hay bastantes opciones. Puede ser Johnny Beltrán, cuarto lugar internacional del año pasado. Puede ser que se haga una votación entre los MCs que quedaron en segundo lugar o que vaya el subcampeón de Ecuador, entre algunas otras opciones. ¿Qué crees que pasará con el puesto de Switch en la Internacional? ¿Quién crees que lo sustituirá? Me encanta tanto esto de sentirme especial, no por mi actitud sino solo en el rap. Si fuera mi último minuto de freestyle no digo nada, me dedico a rapear sobre él. Lo entiendes en el bro y prefiero yo pasarlo con mis bros. Si fuera el último minuto mato al niño rata para que no contamine de peste bubónica el hip hop. Por favor, me encanta tanto esto, me encanta tanto de ser completo. Si fuera mi último de vida muero contento para que Ecuador crezca en el movimiento. De verdad, es mi último minuto pero más bien parece que es tu final. Lo entendiste papá, a mí no me asusta el tiempo, nos vemos en la otra vida ya. Más arriba o más arriba, más rimas, iniciativas, más eventos en los parques. Más contratos, más arte, no vender el culo, cosas semejantes. De eso se trata, si fuera mi último minuto de mi vida negro yo te lo voy a explicar. Antes de morir, cuando empiece a agonizar, le llamaré mi hija y le digo que siempre la aguamba. Hasta aquí ha llegado el video, acá abajo les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme. Y nos vemos en la próxima.